soft cotton wheat en terror bienvenidos amigos a un vídeo más de la mundial de ginebra en donde ya estamos viendo en la pista esta interesante raza este terror atípico y bueno mal dicho atípico porque sabemos que hay varios tipos de pelajes y cuando pensamos en terror pensamos en las capas de pelo de alambre como es el war el fox el er del etcétera etcétera pero este es uno de los pocos terres al igual que el kerry blue que si se arregla con tijera y muy interesante antes de empezar el vídeo tuve a bien la revisar el estándar como es mi costumbre y el estándar de la fc y marca como que este perro se puede exhibir tanto recortado como sin recortar muy interesante porque sabemos que otros estándares como del pudul que marca de dónde a dónde debe ser el corte y necesariamente se debe de exhibir en estos parámetros aquí el estándar da la flexibilidad vemos un ejemplar un tipo de pelo suave algodonoso debe ser una capa sencilla y como lo ven ustedes el color es el color trigo aunque puede tener sombras doradas con tendencias al rojizo así es como lo marca el estándar el juez está muy minuciosamente vuelve a mandar de iguales de este perro y vemos que muy juiciosamente está poniendo atención a las orejas principalmente a la expresión que sabemos que es muy muy importante en esta raza debe serles sinceros no tengo mucha experiencia con esta raza hace muchísimos años que no manejo uno y la verdad es que he juzgado pocos así que fue interesante leer el estándar ahora es importante también mencionar que en eeuu esta variedad se conoce como perdón esta raza se conoce como en dos variedades de pelo el web y el pelo normal o el pelo con 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 tendencia a que si se esculpe aunque debe no deben de ser trazos tan finos tan marcados líneas como en el como sería en el caso de un púdol debe de verse incluso rústico es la manera correcta de arreglar estos perros pero pues en eeuu obviamente los perros que son wavies es decir que tienen el pelo ondulado llevan mucha desventaja ante los jueces que no están muy familiarizados con la raza un experto pues en teoría es algo que no debe ser muy importante y como les decía al principio una raza pues francamente irlandesa que se usaba para la caza de nutras y para la exterminación de todo tipo de roedores ahí los vemos cuadrados medianamente angulados con unas barbas francamente profusas y con temperamentos bastante sólidos como buenos perros no son no son unos perros muy aguerridos no no lo voy a decir la palabra agresivos pero sí de carácter muy fuerte porque está una vuelta individual y la verdad es que fue sólo una clase la que tuvo ocasión de grabar en esta mundial de ginebra pero en general el procedimiento del juez y la manera de andar y lo concentrado que estaba me pareció bastante bueno aquí parece ser que ya ha decidido y jala este peor de la mujer de oscuro adelante seguido por por este otro y aparentemente ha sido bajada no se les olvide amigos suscribirse a mi canal y si les gusta mi contenido compartir es la manera en que me ayudan a hacer crecer mi cuilleto parece ser que esto es definitiva los manda a mover y así los deja amigos estuve encantado de tenerlos aquí conmigo y me despido como es mi costumbre lo mejor está por venir y 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